Mujer Posadas también en todos lados Mañana va a haber un cierre con musical Chucky de Ípola, el ex tecaladista de Los Piojos Va a estar aquí haciendo el cierre musical de este programa Y creo que ya he dicho todo Mañana nos vemos a las 9 de la noche Muchísimas gracias, besos para todos, chao ¡Gracias!